Guanajuato, grandeza de México, Secretaría de Educación Fundación Valerio, a la vanguardia en robótica y tecnología, impulsando la educación en Guanajuato Amigas, amigos, buenos días, pues en esta ocasión desde Corralejo, la cuna del padre de la patria Pues vamos a ofrecerles la siguiente entrevista y desde luego, información valiosísima para el rublo de la educación en Guanajuato Nos acompañan en esta ocasión, pues ustedes la tienen por ahí presente, siempre dinámica, siempre activa La maestra Laura Mireya Terrones, de la Delegación Sur-Oeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato Y el señor Roberto Valerio, presidente de Founders Asociación y Fundación Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, muchas gracias Pues maestra, nos dice por aquí el señor Roberto Valerio que él es todo un caballero y que le cede el privilegio de ser la primera en hablar Maestra, buenos días Oiga maestra, pues tenemos entendido que por conducto de lo que es Founders Fundación Se va a estar dando un fuerte apoyo a la educación aquí en la región sur-oeste de Guanajuato ¿En qué consiste maestra? Pues el licenciado, antes que nada, buenos días Pero el licenciado Gabriel Espinosa, afortunadamente, pues es muy bueno para hacer alianzas En esta ocasión, pues le toca realizar una alianza con Roberto Valerio de la Fundación ya mencionada Y pues lo orientaba a impulsar los trabajos de robótica en nuestras escuelas con nuestros alumnos Independientemente de lo que hemos ido logrando, creo que este es un impulso que nos permite llevar Llevar a más espacios educativos de la región sur-oeste, la práctica de la robótica con nuestros niños Trae el proyecto de la fundación, es muy interesante porque abarca desde preescolar hasta media escuela y universidad Tiene todas las áreas educativas, ya tuvimos la oportunidad, por ahí el delegado de comentarnos La experiencia que vivió él en Nuevo México con esa parte de la fundación de Verde Vivo Y cómo realiza estos torneos, muy diferentes a los que hemos venido realizando Y que esto permite fortalecer ya la iniciación de la robótica de la región sur-oeste Y específicamente pues yo creo en el estado de Guanajuato, daría grandes apoyos a través de la fundación Con una dinámica diferente que nos va a permitir la participación de más escuelas, más alumnos Y sobre todo insertar en esta dinámica a más maestros que nos permita ir generando mayor número de coach Para poder llevar a la práctica esta área de robótica que impulse áreas, no nada más de la robótica Porque es también la oportunidad para que nuestros niños fortalezcan otras áreas como las matemáticas En esa interacción que tienen como equipo para poder ir dándole mayor potaleza a cada una de nuestras escuelas En el área de robótica Funder Fundación Señor Roberto Valerio, de antemano muchísimas gracias Pénjamo, Abasolo, Guanímaro, Pueblo Nuevo, Cuerámaro e Irapuato Que son los municipios que conforman la región sur-oeste de la Secretaría de Educación Eternamente agradecidos con usted y con su fundación Por ese gran apoyo que pues en esta ocasión nos va a brindar Y como lo decía la maestra Mireia, estamos seguros que su buen corazón Abarcará a todo el estado de Guanajuato Permítame informarle, señor Roberto Valerio Que está usted en una tierra de campeones mundiales en robótica No sé si está enterado Si el licenciado Gabriel Espinosa ya le comentó Creo que sí, porque ya vi que sonrió Miren, amigas, amigos, aquí se acerca también el licenciado Gabriel Espinosa Que se incorpora a esta charla Y le decía, este, don Roberto ¿Cómo contactó a Gabriel, al licenciado Gabriel? Pues mira, fue una... Primeramente, buenas tardes a todos, todos en Guanajuato ¿Cómo se dio el contacto? Yo estando en Santa Clara, en Estados Unidos Me doy cuenta de este equipo en México, en Guanajuato No sabía realmente la localidad Que había ganado un concurso de robótica en Guanajuato Entonces me di a la tarea como de buscar dónde estaba este equipo Y pues casualmente estaba cerca de mi ciudad Yo nací en la ciudad de Michoacán Y pues somos vecinos con Pénjamo Entonces me puse a la tarea de buscar a este equipo Y fue como conocí aquí al maestro Gabriel Y pues ya tuvimos una plática en la que decidimos colaborar juntos Para darle más oportunidad a los niños Y no solamente a un cierto grupo Sino estamos trabajando para poder abrir muchos espacios En la educación robótica en todo el banquillo ¿De qué manera se empezará a trabajar, don Roberto? Pues ya estamos a platicas aquí con Gabriel Este, maestro Gabriel, perdón Que si tú estás diciendo las palabras sobre lo que vamos a hacer en esto Porque estaba empezando a hablarse la forma de trabajar Entonces, pues no sé, Gabriel, la parte del gobierno Que has visto que podamos decir en esto Bueno, buenas tardes a todos Buenos días al auditorio Yo les quiero comentar que efectivamente Agradecemos mucho a la Fundación Valerio Por tener que trabajar juntos El ánimo que hemos encontrado Es un ánimo de apoyo Un ánimo de contribuir con los niños del Estado Y nos han ofrecido y agradecer covejas Para que los niños interesados y destacados en el tema de robótica Para que se puedan preparar Adicionalmente estamos trabajando aquí un proyecto Licenciado Gabriel Espinosa Muñoz ¿Qué representa para la Secretaría de Educación de Guanajuato Y en particular para la región sur-oeste Este gran apoyo que la Fundación Valerio habrá de aportar? Bueno, es primero un reconocer el trabajo que hacen nuestros alumnos y nuestros maestros Es una oportunidad que tienen ellos Para ver más allá de lo que pasa en su entorno Ver más allá de lo que pasa en su comunidad Decimos nosotros que el tema de robótica se puede convertir en una ventana Para que nuestros niños conocen el mundo Y es una excelente oportunidad, reitero Para trabajar de manera coordinada Para traer nuevas experiencias Pero para provocar en nuestros alumnos y en nuestros maestros Oportunidades de desarrollo adicionales Que les permite ser mejores personas Básicamente eso es el objetivo Don Roberto Valerio Su fundación, la Fundación Valerio Aparte de impulsar a estos muchachos Que pues en breve estarán ya disfrutando de este apoyo Aquí en la región sur-oeste de Guanajuato ¿Está apoyando a otras personas más? ¿A otras entidades? ¿A otras poblaciones? Sí, exacto La Fundación ya tiene tres años Comenzó en Estados Unidos, en Santa Clara Pero estamos trabajando en México en cuatro estados Hemos trabajado con los niños en Michoacán, en Chihuahua, en Jalisco Y pasamos más en Guanajuato De hecho, nuestros primeros niños en Guanajuato Fue un pequeño taller Que tenía una comunidad que se llama Cerritos Blancos Guanajuato Pero en el pasar del tiempo Hemos estado trabajando con otros países Trabajamos directamente en cinco países Indirectamente en 32 con Roborrey Don Roberto Valerio Tenga usted la certeza que aquí en la región sur-oeste Va a volver a tener campeones Porque sumado al esfuerzo que usted está brindando Está el esfuerzo que la delegación Que los padres de familia Que los directores y maestros y los muchachos Le imprimen a todo este tipo de eventos Señor Valerio ¿Para cuándo aproximadamente empezaría ya a tener frutos este apoyo? Pues más que nada estamos platicando Porque hay diferentes cosas que se quieren ofrecer a los niños Esto no está basado solamente en una área de Guanajuato Queremos que sea un impulso para todo el Bajío El sueño de la fundación siempre ha sido llevar la educación a robótica A los lugares donde no haya las oportunidades Queremos que los niños se atrevan a soñar Que quieran entrar a estudiar robótica Pero la robótica solamente es un pretexto Lo único que queremos es que ellos vayan, que sueñen, que se diviertan Pero al mismo tiempo practiquen algo que les despierte la emoción de ser alguien más Estamos pensando en traer concursos de robótica Pero no solamente regionales, nacionales Sino el gran sueño es traer un internacional aquí al Bajío Híjole pues senora abuela Y caray de nueva cuenta Quiero ser portavoz, amigas, amigos De un reconocimiento A nombre de pues todo nuestro auditorio Y pues señor Valerio Don Roberto Valerio Que Dios lo bendiga Muchísimas gracias Guanajuato avante en materia educativa